Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Oceanografía en Casa. En este vídeo, al igual que en el anterior, hablaremos sobre la subida del mar que la crisis climática que afecta a nuestro planeta ha provocado. Desde el año 1900 hasta finales del siglo XX aproximadamente, el nivel del mar subió unos 15 centímetros. La cuenta es sencilla, si dividimos este ascenso del nivel del mar entre 100 años, tenemos que el nivel del mar ha subido a aproximadamente 1,5 milímetros cada año. Sin embargo, desde principios de los años 90 y durante el periodo que llevamos de este siglo XXI, parece que el ritmo al que sube el nivel del mar se ha acelerado y en la actualidad podríamos estar en unos 3,6 milímetros por año. Esto significa que a este ritmo, a final del siglo XXI, podríamos haber acumulado un ascenso del nivel del mar de 50 o 60 centímetros. Sin embargo, todos los datos apuntan a que en realidad esta velocidad podría estar acelerándose. Dependiendo de lo que hagamos con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, para el año 2100 podríamos estar hablando de una subida del nivel del mar de entre 60 centímetros, 80 centímetros e incluso 1 metro. Medio metro o un metro podría parecer poco para algunas personas. Pero pensamos que estamos hablando de una subida en la vertical. Eso se traduce si estamos en una costa aplacerada, es decir, con una pendiente suave, en un avance de muchos metros del mar hacia el interior de la costa. Peor sería la situación en algunas islas, como las Islas Marshall, en el Pacífico, donde la altura máxima de estas islas por encima del nivel del mar es de unos 10 metros. O las Islas Maldivas, en el Índico, donde esta altura máxima apenas supera los 2 metros. Sin duda los habitantes de estas islas no pensarían que un ascenso del nivel del mar de medio metro o de un metro es algo de especial. Como explicamos en el vídeo anterior, el principal factor que contribuye al ascenso del nivel del mar es el de hielo, de aquellas capas, aquellas masas de hielo que se asientan sobre los continentes. El segundo factor más importante es el calentamiento de las aguas. Al calentarse el océano por causa de esta crisis climática, el mar se dilata y al ocupar un mayor volumen sube el nivel del mar. Esto es precisamente lo que hoy vamos a explicar con un experimento realmente casero, porque lo vamos a hacer en la cocina de casa. Bueno, el calentamiento de las aguas son responsables de una tercera parte del ascenso del nivel del mar que se ha observado en los océanos del planeta. Tenemos que tener en cuenta que lo que sube el nivel del mar depende de dos factores. Por una parte, de cuál es el incremento de temperatura que sufren las aguas, pero también de la altura de la columna de agua, es decir, de la profundidad del mar. Pero eso es muy importante en este experimento que utilicemos un recipiente lo más alto posible. Pensemos, por ejemplo, que los océanos del planeta tienen una profundidad media de unos 4.000 metros. Si toda la columna de agua, es decir, desde la superficie hasta el fondo del mar se calentase solamente una décima de grado, el nivel del mar subiría aproximadamente unos 13 centímetros. En este caso nuestra columna de agua es mucho más pequeña, apenas tiene 30 centímetros, por lo cual lo que va a subir el nivel del agua va a ser muy poco y apenas lo vamos a poder apreciar. Por eso lo que vamos a hacer es que vamos a producir un incremento de temperatura mucho más fuerte del que se produce en el mar. Para ello vamos a calentar el agua en el microondas. Vamos a utilizar agua fría. Vamos a rellenar nuestra probeta hasta la marca de los mil mililitros, es decir, un litro, y posteriormente calentaremos ese agua en el microondas. Como en el vídeo anterior es muy importante que el agua esté perfectamente enrasada con la marca de un litro. Vamos a mostrarlo más cerca a la cámara. Bueno, entonces ahora este agua que ya está enrasada hasta el nivel de un litro lo vamos a echar en este recipiente que vamos a utilizar para calentar el agua en el microondas. Tenéis que intentar que no se os caiga el agua porque si no, lógicamente, no vais a conseguir luego apreciar esa subida del nivel del agua. Como hay bastante cantidad de agua, tiene que estar bastante tiempo en el microondas para conseguir un incremento de temperatura importante que nos permita apreciar esa expansión térmica, así que de momento lo dejamos aquí y dentro de un rato volvemos. Ya han pasado entre 5 y 10 minutos, así que el agua ya está caliente. Vamos a volver a echarle la probeta con mucho cuidado de no perder agua, si no, no podríamos observar el efecto de la expansión térmica. Y tal y como esperábamos, el nivel del agua ha subido aproximadamente un poco de agua. aproximadamente entre medio y un centímetro. Se puede ver aquí. Vamos a acercar la cámara y podemos ver ahora que el nivel del agua se encuentra aproximadamente aquí. Antes estamos en la marca de un litro y ahora hemos subido aproximadamente medio centímetro. En este experimento es importante que tengáis cuidado de que el agua no hierva. Aún así, pensad que durante el proceso de calentamiento del agua se ha evaporado una cierta cantidad de agua, lo cual podría hacernos pensar que lo que iba a ocurrir es que el nivel del agua iba a bajar. La expansión térmica de la que os hablaba ha conseguido compensar esa pérdida de agua por evaporación y todavía ha sido capaz de elevar el nivel respecto de la marca inicial. Con este vídeo hemos tratado de explicaros el proceso de expansión térmica del agua y cómo contribuye a la subida del nivel del mar de los océanos. Esperamos que os haya gustado y pronto os ofreceremos nuevos vídeos de Oceanografía en Casa.